Ya se escucha. Entonces estamos diciendo que está con nosotros el hermano Rodolfo Ayala, él es el que va a compartirnos. Después de tanta insistencia y poca resistencia, pues aquí lo tenemos. Le diría al Señor. Entonces, hermano Ayala, le damos el paso, por favor. Recuerdo cuando el hermano Rodolfo se casó, lo casaron aquí afuerita, aquí adentro. Pero yo estaba afuerita, porque estaba lleno aquí todo esto. Pero fue algo muy curioso, el hermano Jorge lo casó. Fue la primera vez que vi a este varón. Y bueno, desde entonces tengo pesadillas, pero Dios te bendiga. Vamos, vamos a correr. Hermanos, Dios les bendiga, es un placer, es un privilegio. Mire, quiero que todos se acomoden, por favor, porque vamos a volver a adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire, déjeme decirle lo que a veces le digo a la congregación allá en donde estoy ministrando. Mire, a veces con ese amén, no convence ni mis pantuflas de conejo. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por su amor y su misericordia? Mire, más o menos se oye ya más convicción. ¿Cuántos están agradecidos por el poder de la sangre del Cordero de Dios? Amén. A su nombre. Gloria. Y mire, es un gusto, es un privilegio. Voy a tratar de ser, intento ser breve en esto, pero créame que Dios ha dado sentido a todo esto. Quiero que los niños salgan. Voy a tratar de que todos se acomoden. Mientras, hermano, déjeme decirle lo que decía el pastor. Es un privilegio, es un gozo para nosotros, ya que en este lugar fue que Dios nos llamó. En este lugar fue donde Dios afianzó nuestras vidas espirituales. Y mire, ha sido muy difícil, de 12 años para acá, en mi vida personal, ha sido muy difícil. Ha habido momentos en los cuales quiero dejar todo, decirle a Dios, ¿sabes qué? Creo que te equivocaste, creo que ya no puedo, creo que no es cierto lo que tu palabra dice. ¿Cómo que no es cierto? Sí, a veces uno le dice, Señor, es que me estás dando más de lo que puedo soportar. Pero mire, siempre Dios ha sido bueno, siempre Dios es real, siempre Dios es misericordioso. Y me dice, esto es apenas el principio, tú no sabes a dónde te voy a llevar, bendito es su nombre. Y agradezco a Dios por la oportunidad, dice el hermano, mucha, mucha, mucho rogativa y poca resistencia. Pero es un privilegio, hermano, de verdad. En la semana estuve orando, buscando la presencia de Dios, preguntándole a Dios, ¿por qué se dio este momento? Y mire, hermano, voy a hacer un poco, voy a tratar de resumir todo porque es mucho. La presencia de Dios, escúcheme bien, trae un avivamiento sobre este lugar, bendito es su nombre. No, estoy hablando en serio, avivamiento viene sobre este lugar, bendito es su nombre. Hermano, si hablan español todos, no todos, ok. Porque algunos se quedan, algunos se quedan miedo. Le digo, avivamiento viene. Avivamiento viene, hermano. Oh, qué padre, no, qué bueno que vengan a un avivamiento. Está chido, sí o no. Padre, sí o no, es matí, es todo. Hermano, de verdad, ¿cuántos creen que Dios va a hacer algo en este lugar? Y por si no se ha convencido, déjeme decirle que le preguntaba a Dios, ¿por qué? O sea, desde la semana pasada había una inquietud en mi corazón, había algo, algo estaba pasando. Y le digo, Dios, es que no puedo, es que yo no soporto, es que no quiero, es que no quiero hacer lo que me estás pidiendo, Dios. ¿Cómo es posible que me voy a parar frente a ellos para decirles que avivamiento viene sobre este lugar? No me van a creer, Señor. No me van a creer porque soy yo. Pero vamos a hacer una cosa, Padre. Soy tu presencia, va conmigo y tú hablas a través de mí. Puedes decirle a este pueblo, avivamiento viene sobre este lugar. ¡Aleluya! ¿Puede darle un aplauso al Señor así de verdad con todo su corazón? ¡Dale un aplauso con todo su corazón aún más fuerte! Y mire, hermano, déjeme decirle una cosa. Yo no soy profeta, pero hoy vengo con una palabra profética para este lugar. Bendito su nombre. ¿Y cómo sé que es una palabra profética? Bueno, Dios me ha llevado a diferentes lugares en estos días. Voy a quitarme el saco, hermano. Perdón. ¿A su nombre? ¿A su nombre? Mira, hermano, de verdad, créame. Hay algo aquí, hermano. Muchas gracias. Hay algo que Dios ha puesto en mi corazón en estos días. Dios me ha permitido ir a ministrar a diferentes lugares, a diferentes iglesias, diferentes movimientos, diferentes organizaciones, donde no tienen el mensaje del camino crucificado. Donde llega uno a la iglesia y le dice, ¡avivamiento viene! Y se queda con muchos de ustedes. Es que padre. Hermano, es que viene un avivamiento. Es que padre. Pero yo le digo hoy a esa iglesia, ¡avivamiento viene sobre ese lugar! ¡Bendito su nombre! Ahora podrá preguntarme, nos sentimos avivados. Hermano, se equivocó. Aquí estamos. El fuego de Dios se está cayendo sobre nosotros. ¡Jaleluya! Pero oiga, tenga cuidado, no vaya a ser que el fuego esté cayendo para consumir. Si va a consumir nuestro pecado, bendito su nombre. Si va a consumir lo que no es correcto, bendito su nombre. Hermano, pero déjeme decirle que también el fuego de Dios se está trayendo juicio sobre muchos cristianos en este día. ¿A su nombre? Y déjeme decirle, hermano, antes de comenzar, quisiera agradecer a los pastores y quisiera agradecer al grupo que me acompaña, quisiera que se pusieran de pie de la iglesia de restauración. Aliento de vida, póngase de pie, por favor. Hermanos. ¿No hay? Feder, ponte de pie, por favor. Ah, ya se paró. Gracias, perdón. Denle un aplauso a Dios por la vida de los hermanos. Gracias, Jesús. Aleluya. Nada más que ya se me perdió todo lo que iba yo a predicar. Ya no sé qué decirle. Ya no sé ni por dónde voy a empezar. Y casi siempre me pasa lo mismo. Pero eso me gusta porque no es lo que yo diga, lo que yo quiera. Es lo que Él dice y lo que Él manda y es lo que Él empieza a hacer. En ese momento, lo que vamos a hacer es esto. Mire, hermano, déjeme compartirle algo. Vamos rápido a la palabra del Señor. En Dios, su nombre. Gracias, Jesús. Créame que yo sé lo que va a pasar en este momento, en este lugar. Yo sé lo que va a pasar, hermano, porque la presencia de Dios está en este lugar. Vamos primeramente al primer libro de Samuel. Vamos al primer libro de Samuel, por favor. Y quiero que note que hay algo que hay ahí. Bendito su santo nombre. Cuando lo tengan, por favor, digan amén para saber que ya están ahí. Gracias, Jesús. Aleluya. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Lo vemos? Primero libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 1 en adelante, por favor, donde les diga yo. Bendito su nombre. Gracias, Jesús. ¿Lo tenemos? Puede darle lectura, pero mire, quiero que ponga especialmente atención a lo que vamos a leer. ¿Lo tienen todos? Léanlo, por favor. A ver, si lo tenemos todos aquí, dice, y vinieron los de Kiriab-Jarim y llevaron el arca de Jehová y metieron a la casa de Abinadab situada en el collado y santificaron Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Más adelante, por favor. Más adelante, hasta ahí. Mire, déjeme rápido, vamos a hacer algo. Quiero compartir esto que Dios me ha permitido llevar a diferentes lugares. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero que hoy aprendamos? ¿Qué es lo que quiero que hoy veamos? Mire, hermano, la importancia de llevar el arca de Jehová a casa. ¿Escuchó lo que dije? La importancia de llevar el arca del pacto de Jehová a nuestra casa. No, de verdad, usted puede llevarse hoy un fragmento de la presencia de Dios, la gloria de Dios que cae en este lugar, usted puede llevarse un fragmento. ¿Cuántos quieren llevarse un fragmento de la presencia de Dios a su casa? Mire, déjeme decirle cómo es posible esto. En el Antiguo Testamento dice la Escritura que los sacerdotes se ponían a ministrar con qué, qué es lo que hacían. Dice la Escritura que tomaban el aceite, lo prendían, prendían el aceite, el aceite y ponían el aceite en las luminarias. ¿Y cómo era posible que ellos se llevaran a la presencia de Dios? ¿Cómo era posible que ellos se llevaran a la presencia de Dios a casa? ¿Alguien sabe cómo se la llevaban? Todo, cuando el sacerdote quemaba el incienso, hermano, ¿alguno de ustedes ha cocinado con leña? ¿Sí? Levanta su mano a quien ha cocinado con leña. Y aquel que nunca ha cocinado con leña se da cuenta quién cocinó con leña. ¿Por qué? ¿Qué es lo que huele? ¿Quién huele? ¿Qué es lo que huele? ¿Qué? La ropa. La ropa se quedaba impregnada cuando los sacerdotes empezaban a ministrar el nombre, sobre todo nombre, que era lo que daba luz a la oscuridad que había dentro del tabernáculo. Y no estamos hablando de oscuridad mala, sino que había una oscuridad y los sacerdotes ministraban al quemar la esencia del nombre, el nombre quedaba impregnado y cuando ellos llegaban a casa bendito su nombre, ahí llevaban impregnado el nombre del Señor y si había algo dentro de su casa tenía que salir por la esencia del nombre que llevaban ellos ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Pero mire hermano dice la escritura que el arca del pacto de Jehová la llevaron a la casa de quién? De Abinadá. Ahora ¿Por qué llegó el arca a la casa de Abinadá? ¿Alguien sabe? ¿Venía de dónde? ¿Qué había pasado? Los filisteos habían tomado el arca de Jehová. Oye hermano escúcheme ponga atención desde aquí quiero que me ponga atención quiero que la presencia de Dios caiga sobre nosotros vamos a hacer algo que no hemos hecho Padre en el nombre de Jesús Padre en el precioso nombre de Cristo Jesús te ruego Señor ven sobre nosotros en esta hora a través de tu bendita palabra Señor Padre bendice nuestro corazón bendice nuestra alma bendice nuestro espíritu y todo el pueblo dice Amén Amén Ok mire quiero que me ponga especial atención a todo esto porque algo va a pasar sobre este lugar y le voy a explicar por qué voy a hacer un paréntesis tantito y yo le preguntaba a Dios por qué esta insistencia en mi corazón de ir a compartir esto que ha sido de bendición a otras iglesias mire otras iglesias aquí está el hermano Leonel los hermanos algunos de los hermanos que me han acompañado a hacer este tipo de actividades y la presencia de Dios desciende sobre la vida de la gente pero sabe qué es lo que a mí me ha impactado que ellos no conociendo nada de esto cuando uno les habla que pueden llevarse la gloria de Dios a su casa ellos están deseosos con todo el corazón de llevar la presencia de Dios que desciende en este lugar de llevar la casa bendito su nombre cuántos aquí tienen el deseo de llevar la casa pero mire hermano lo que pasó con Abinadab dice otra vez por favor muchachos se lo pueden regresar versículo 1 y vinieron los de Kirab Harim y llevaron el arca de Jehová y metieron en la casa de Abinadab situada en el collado y santificaron el ser su hijo para que guardase el arca de Jehová y aconteció que desde el día que llegó el arca a Kirab Harim pasaron muchos días cuántos años cuántos años y mire y no pasó nada 20 años ahora déjeme decirle por qué el arca llegó a la casa de Abinadab la tomaron presa los filisteos escúcheme bien lo que le estoy diciendo y yo le preguntaba a Dios por qué Señor por qué tengo esta inquietud en mi corazón de compartir con los hermanos de Nisi Padre bendito sea Dios tienen unos excelentes pastores cuántos dicen amén no pero sin torcer la boca cuántos dicen amén cuántos creen que de verdad Dios los ha bendecido con unos excelentes pastores yo decía Señor tienen excelentes pastores por qué tengo que ir por qué quieres que vaya cuál es el motivo y mire hermano déjeme decirle porque el Señor me decía han estado recibiendo ataques de brujas han estado recibiendo ataques pero y ve y diles mi cabeza mi gobierno está sobre ese lugar bendito es su nombre mi cabeza mi gobierno está sobre ese lugar y mire hermano a mí me impresiona esto porque dice la escritura que el pueblo de Israel pecó delante de su presencia el pueblo de Israel no le importó la presencia de Dios a cuántos aquí le importa la presencia de Dios no estoy hablando en serio a cuántos le importa y mire hermano no es que no le crea es que si nosotros decimos amén decimos que así sea cuántos dicen amén y mire pero dice la escritura que ellos dijeron mira ya viste que llegó uy si es el arca de Jehová como estoy seguro porque la escritura lo dice que dice que hacían ellos 20 años y que y toda la casa de Israel oiga hermano el pueblo de Israel pecó y Dios trajo a los filisteos para oprimirlos y los filisteos empezaron a golpearlos ya no podían traigan el arca y trajeron el arca ellos agarraron el arca solamente con un amuleto de buena suerte ellos ya no amaban la presencia de Dios aunque muchos decían amén aleluya cuantos dicen amén aleluya y realmente ya no amaban la presencia de Dios entonces cuando trajeron el arca dijeron el arca y que cree que pasó llegaron los filisteos y chin pum pan tortillas papas pum y los despedazaron y todavía se llevaron escúchame cómo fue que se llevaron el arca del pacto de Jehová cómo se le llevaron cómo oiga si no recuerdo ustedes también lo saben nadie podía tocar ese arca por qué los filisteos cochinos pusieron sus manotas ahí y fuego de Dios no cayó sobre de ellos porque el pueblo de Israel había menospreciado porque ellos dijeron no nos interesa ya tenemos el arca que más queremos y ya el pueblo de Israel ya no amaba a Dios de corazón solamente ahí viene el arca hay que cantar si le cantamos bendito seas tu nombre y bla 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 ya no había el deseo ya no había el anhelo ya no había gratitud en su corazón pero escúcheme pero los filisteos hermano hay algo que nunca hemos escuchado que esta noche Dios nos va a ayudar a entenderlo ¿sabe usted por qué Dios permitió ¿sabe usted por qué Dios permitió que los filisteos se llevaron se llevaron el arca ¿por qué cree usted? si nadie podía tocar esa arca usa quiso detenerla y fuego de Dios vino y lo consumió no, no se me queden viendo así en serio usted hablando de lo que dice la Biblia entonces ¿por qué? si la presencia de Dios y el arca estaba era lo que representaba la presencia de Dios ¿cómo fue posible que esos hombres insincuncisos inmundos feos de corazón pudieron tocar el arca y el arca se la llevaron presa ¿cómo? a ver señor espérate porque déjame decirte que tú y yo somos como esos filisteos Dios permitió que su presencia también llegara a filistea porque él amaba a los filisteos y les dio la oportunidad de que ellos conocieran al rey de reyes y el señor de señores porque los filisteos estaban mal los filisteos adoraban a Dagón y Dios les dio la oportunidad la presencia de Dios llegó hasta el centro del corazón de los filisteos pero ellos nunca pudieron ver eso y que dijeron ahora vamos a tener buena suerte nosotros si esta arca es la de la buena suerte entonces ya la tenemos ya es nuestra hermano Dios le dio la oportunidad a los filisteos que cree y los filisteos no la aprovecharon después dijeron no no regresen esa arca ¿cuánto tiempo estuvo? no, no, no con los filisteos y luego la mandan a Kiriab Harim y les dicen no la mandaron en dos vacas llegó a Kiriab Harim y los de Kiriab Harim dijeron no ¿sabe por qué le digo esto? porque la escritura dice que el pueblo se lamentaba y en ese en ese tiempo quien fue rey de Israel era Saúl y Saúl nunca le interesó la presencia de Dios junto a él aun cuando Dios le había llamado ten cuidado no voy a hacer que Dios te haya llamado a Nisi y la presencia de Dios se te haya hecho tan común que ahora dices bueno perdón por lo que voy a decir hermano además los del movimiento tenemos el arca del pacto ten cuidado porque hoy en día en muchos movimientos está llegando el mensaje del camino crucificado reten lo que tienes dice el Señor no vaya a ser que otro venga y tome tu lugar ¿cuántos dicen amén? hermano dice la escritura que ellos dijeron consagraron a Aliazar consagraron a I.O. consagraron a Usa pero Usa mi hermano no estaba contento con su ministerio Usa no estaba a gusto porque tenía que vivir santificado Dios llegó con los filisteos los filisteos no lo permitieron no permitieron que la presencia de Dios tocara sus vidas luego Dios regresa otra vez a Jerusalén a Israel y Abinadab no permite que toque su corazón su vida ¿cuánto tiempo estuvo ahí? 20 años y alojados todos ¿han escuchado esto? si yo no fuera cristiano yo haría esto si no fuera cristiano yo me vestiría así si yo no fuera cristiano yo haría esto yo iría aquí alguno de ustedes lo ha dicho alguno de ustedes ya lo ha pensado no diga amén pero piénselo estás menospreciendo la presencia de Dios la gloria de Dios que vino desde la eternidad bendito su santo nombre que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado hijo en el cual tenemos redención por su sangre el perdón de pecados ¿cuántos dicen amén? y mira hermano dice la escritura no no la quisieron y Dios permitió que los filisteos la llevaran porque quería que él quedarse con los filisteos ¿cuántos dicen? también está claro lo que estoy diciendo y luego vino con Abinadab que Dios vio en Abinadab como para escoger su casa para que su gloria fuera y se postrara en la casa de Abinadab ¿qué fue lo que Dios vio en Abinadab hermano? yo creo que lo que Dios vio en Abinadab fue lo mismo que vio en nosotros la necesidad de ser salvos la necesidad de su presencia en nuestras vidas ¿pero qué cree? Abinadab no le gustó Abinadab no le importó a Iyo a Eleazar a Usa miren hermano es impresionante escuché la predica del pastor de esta semana hermano Rager gracias ¿dónde estás? ¿dónde estás? pero bueno sé que me va a escuchar gracias hermano Rager Usa extendió su mano contra y él si se murió oye espéreme tantito necesito que me ayude a levantar el nombre del Señor porque algo viene sobre nosotros en esta noche algo especial Dios va a traer nosotros esta noche hay una gran oposición mi hermano tenemos el poder de la sangre el fuego y el agua pero mire hermano necesitamos nosotros usted necesita levantar el nombre del Señor si quiere llevarse una bendición en esta hora y mire hermano dice la escritura que usa no se puso sangre en sus manos pero hay otra cosa que usa así yo recuerdo y en mi caminar con Dios espero que no sea el caso de los pastores el caso de hermano Jorge y su esposa pero he visto muchos en mi caminar con Dios decir ya estoy harto de esto ya me cansé de tener que estar poniéndole cara bonita a la gente a mí cuando me dicen yo quisiera decirles pero tengo que guardarme porque tengo que dar el testimonio y he escuchado a muchos tras bambalinas estar aquí y decir Dios ya no quisiera estar aquí estoy harto de esto ya yo quisiera hacer otra cosa yo quisiera dedicarme a otra cosa esa era la actitud de usa ah pero sabe que pero cuando estamos aquí delante de toda la congregación amén bendito su nombre eres grande cuantos dicen que eres grande está claro lo que estoy diciendo esos eran usa el azar y ayahío que solamente les gustaba ser populares ante la congregación pero realmente ellos no amaban la presencia de Dios pero mi hermano aquí es la parte que más me gusta esa es la parte que más me gusta que me ha gustado vamos a la palabra de Dios por favor gracias Jesús Dios mío ya se me perdió todo ya se me perdió todo hermano lo bueno que tenemos buenos pastores amén ahorita me van a ayudar cuando dicen amén ya se me perdió todo vamos a segundo libro de Samuel capítulo 6 segundo libro de Samuel capítulo 6 y levante el nombre hermano yo sé que algo viene fuerte algo fuerte viene sobre nosotros en esta hora mire hermano estoy seguro que lo que pasó el domingo pasado aquí es la antesala de lo que Dios va a hacer en esta hora en esta noche bendito su nombre y le voy a decir por qué porque yo no sabía de lo que se trataba pero Dios trajo el arca de Jehová una vez más a Nisi y que ella no estaba así se ha estado pero Dios está hablando necesitas amar mi presencia o la voy a tener que llevar a otro lado cuando tengan digan amén por favor fíjense bien voy a leer desde el principio ayúdenme todos dice y David tornó a juntar a los escogidos de Israel 30 mil léanlo por favor y pusieron el arca de Jehová sobre un carro nuevo y llevaron desde la casa de Abinadab que está en Gaba y Usa y Ahío hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo ustedes por favor síganle por favor y el furor de Jehová se encendió contra Usa e hiriólo ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios entristeció se David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy y temiendo David a Jehová aquel día dijo cómo ha de venir a mí el arca de Jehová no quiso pues David traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David mas llevó a David a la casa de Obed Edom Geteo repítalo a la casa de Obed Edom Geteo y tuvo el arca de Jehová estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo tres meses y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa denle un aplauso al Rey de Reyes no en serio denle un aplauso al Rey de Reyes oiga en la casa de Abinadab cuánto tiempo estuvo y en la casa de Obed Edom cuánto tiempo estaba y qué pasó en la casa de Abinadab oiga usted conoce cristianos que tienen 20 años en la iglesia y siguen siendo pelados amen amen usted conoce cristianos que les dice hermano la oración ahorita llego me voy a bañar voy a desayunar hermano a qué hora se empieza la oración aquí levante su mano cuántos de ustedes saben que es a las 9 ya veo hermano por qué no vienen a la oración y no más son dos los que saben hermano debería de ponerles ahí hermanitos recuerden sí que la oración es a las 9 entonces los demás por qué vienen a las 10 saben que es a las 10 levanten su mano cuántos saben que es a las 10 ahora resulta que nadie sabe nada porque no estamos amando la presencia de Dios escúcheme el que tiene oídos dice el espíritu que el que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a la iglesia el que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a la iglesia hermano déjeme decirle que cuando el arca llegó a la casa de Obededón quién era Obededón qué Obededón qué dígale que tiene a la derecha Jeteo no, no, no diga que feo dígale Jeteo dígaselo dígaselo y qué significa Jeteo porque era Obededón Jeteo y déjeme decirle entre otros de los significados que tiene significa oriundo de la filistea pecador de pecadores pagano de paganos brujo de brujos satánico de satánico escuchó lo que le dije este hombre practicaba la hechicería este hombre practicaba la adivinación este hombre estaba con su corazón totalmente corrupto que hace la presencia de Dios en la casa de Obededón él es santo aleluya que hace la presencia de Dios en la casa de Obededón oiga la escritura no dice que llegaron que pasa señor oye nos acaba de matar el señor por esta arca la vamos a dejar a tu casa que hubiera que hubiera hecho que hubiera hecho hijo no va a sonreír voy a quitar eso que hubiera hecho hijo oye con permiso es que la presencia santa eterna de Dios viene a tu casa podemos ponerla aquí perdón muchachos por mover sus pero yo creo que la podemos poner ahí Toño créame estoy tratando de cortar muchas cosas que Dios nos ha enseñado en cuanto a esto hay hay muchacho contigo míralo te pongas nervioso es que dice que no aguanta tanta santidad de su presencia tiene miedo que le pase lo de a usa hay así gracias muchachos el arca de Jehová llegó a la casa de este hombre y este hombre no sabía nada de esto sabe que dice la biblia como era obede era un hombre con las manos tuyidas jorobado torcido porque los que sirven esos dioses esos espíritus tarde o temprano empiezan a deformarse empiezan a deformarse y este hombre había perdido a su familia había perdido a su esposa por causa de que era un curandero de que hacía cosas que a la gente no le gustaba podrán decirme de dónde sabe qué es eso la escritura no lo dice no pero vaya a los libros vaya a los escritos y se dará cuenta de que obede dom no tiene por qué tener el arca de Dios en su casa era un hombre que practicaba la hechicería era un hombre que practicaba la adivinación era un hombre que estaba todo tullido era un hombre que estaba torcido era un hombre que estaba jorobado y lo habían abandonado en su casa su casa había sido abandonada imagínense un viejito enfermo que ya no puede ni barrer su casa cómo habrá estado de la casa de obede dom sucia que más llena de telarañas tal vez su presencia su 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 imagen de él estaba deteriorada un hombre feo con la barba larga por todas las partes apestoso tal vez se hacía pipí popó todas las vocales encima de él ya no podía y la presencia de Dios la presencia bendita y eterna de Dios llegó a su casa de la misma manera que llegó con los filisteos y de la misma manera que llegó con Abinadab la presencia de Dios llegó a tu casa mira hermano esto me encanta me encanta porque Dios no te ama por lo que eres Dios te ama a pesar de lo que eres no le pidieron permiso no le dijeron no me de dom recuerdo de niños un muchacho llamado Luis me dice conecta la luz le digo estoy mojado yo también pero si tú te electrocutas no eres de mi familia verdad que cree que había pensado David de que se muera otro israelita a que se muera un pagano de paganos además yo creo que David también vio la extensión de los este pobre viejito ya nos está robando oxígeno en un ratillo se va a morir y así meto el arca se muere se mata el arca mata toda su familia y vengo y tomo posesión David no era la intención de que obede fuera bendecido de que se muera un filisteo que se muera un israelita usted que prefiere de que lloren en mi casa que lloren en la tuya Eric sabes lo que estoy diciendo coche ya te vi que Dios te perdone y te ayude creo que Dios te trajo para acá esta noche porque quiere que escuches cuántos dicen amén como Eric oye hermano y este viejito tuyido este viejito feo maltratado desecho mire dónde cree usted si este hombre practicaba santería dónde cree usted que pusieron el arca de Jehová si su casa estaba llena de ídolos dónde cree usted que la pusieron si todo estaba ocupado alrededor no había otra cosa más que ponerla en el centro de su casa en el centro de su casa dónde tienes tú la presencia de Dios en tu casa Abinadab decía su hijo oye vamos a cuidar el arca es que soy cristiano no me puedo divertir no puedo hacer lo que quiero porque soy cristiano cuántos han dicho eso cuántos han pensado eso pero qué crees hoy el Espíritu de Dios te dice he llegado quiero irme con quiero irme contigo a tu casa quiero estar contigo en tu casa y mire ahí le va este es el resumen esto es lo que queremos compartir en esta noche esto es lo que Dios quiere que lleves a tu casa yo estoy seguro hermano que quiere Dios que algo pase en tu casa yo estoy seguro el Espíritu de Dios empezó a empujarme el Espíritu de Dios empezó a decirme yo le decía al hermano pastor no sé qué me pasa pero hay algo que me impulsa hay algo que me está diciendo este mensaje tiene que ser escuchado en este lugar y si tú mira obedeón llegó todo tuyido torcido feo maltrecho apestoso y llegó y vio eso que es eso que es pero la presencia de Dios estaba en ese lugar y obedeón se acercó y dijo no sé qué sea pero mira hermano yo no dudo aunque la Biblia no lo menciona de esa manera pero yo no dudo que este viejito enfermo tuyido jorobado apestoso al ver la presencia de Dios dijo y esto y esto y esto y esto y esto y empezó la joroba a meterse a acomodarse las manos empezaron a tener circulación la presencia de Dios empezó a sanar la vida de obedeón aleluya aleluya llévate la presencia de Dios a tu casa sanidad viene para ti y obedeón empezó a mirar qué es esto no sé qué sea pero algo hermoso siento en mi corazón y se da cuenta que sus manos ya no tienen artritis que la joroba desapareció hermano yo creo que obedeón se asustó y ha de haber dicho esto es más fuerte que la brujería que yo practico esto es más poderoso que los demonios que yo sirvo esto es más poderoso y empezó a amar esa presencia empezó a adorar esa presencia y mi hermano teólogos historiadores cristianos y no cristianos llegan a la misma conclusión que obedeón era de la familia del linaje de Goliat escuchó lo que dije obedeón era familia de la descendencia de Goliat Dios vino y derrotó a Goliat dice la escritura y hemos aprendido que David levantó el nombre bajó por cinco piedras y oró a Jehová y le dijo Señor cuando suelte la piedra incrustala sobre ese enano que se ha atrevido a retar a los escuadrones del Dios grande del Dios fuerte del Dios poderoso David le dijo a los soldados no van a pelear con él y todos dijeron no ves lo grande que es y David les dijo tú no conoces al grande tú no conoces al grande yo conozco al grande al fuerte al poderoso al eterno al Dios de los dioses al Rey de los reyes ¿cuántos dicen amén? y mira hermano al estar joven de dom aquí es donde empieza la historia al estar contemplando al estar sintiendo al estar disfrutando la presencia él empieza a enamorarse y de repente escucha un sonido extraño ya tenía años muchos años que no escuchaba ese sonido nadie lo visitaba nadie lo quería a todos les daba miedo los niños lo veían se asustaban decían ahí viene el monstruo y se echaban a correr pero de repente escucha David perdónenme obede dom si les extraño abre la cortina de su casa y que quien cree que usted que era sus hijos los hijos de obede dom que lo habían abandonado y lo habían dejado papá venimos a pedirte perdón hay algo que nos está impulsando algo que nos está llamando algo que nos está atrayendo a tu casa una vez más hay algo que nos está impulsando a venir otra vez a regresar de nuevo padre tú no has sido el padre que yo quiero sin embargo yo tampoco he sido el hijo que tú esperas pero quiero que me perdones y quiero perdonarte porque hay algo que está pasando y obede voltea a ver otra vez el arca y cuando ellos lo ven eso que es yo me lo encontré aquí y los hijos de obede dom vinieron y empezaron a sentir ahorita les voy a demostrar que la biblia dice que los hijos de obede dom se enamoraron de la presencia de dios y dijeron esto esto es el arca del dios de israel es la grandeza del dios de israel y que hacemos pues no sé vamos a cantarle y que le cantamos pues no sé hay que cantarle como este arca que bonita tienes dos angelitos yo no sé lo que le cantaron pero ellos empezaron a alabar el santo lumbre de nuestro dios lo que decía el pastor cuando nosotros adoramos cuando nosotros adoramos la presencia de dios desciende a este lugar mi hermano déjeme decirle siento una nube muy pesada sobre nosotros ayúdeme a levantar el nombre por favor ayúdeme a levantar el nombre hermano el señor quiere que su presencia vaya con usted en esta hora hasta su casa póngase de pie un minuto por favor póngase de pie ayúdeme a reprender póngase de pie hermano por favor dígale señor queremos algo especial esta noche padre por favor yo sé cómo ha terminado esto lo he compartido en otros lugares hermano la presencia de dios ha descendido pero hay un ataque muy fuerte usted sabe cómo orar no espere que le diga yo dígale dios por favor ayúdeme hermano reprenda al diablo por favor aleluya aleluya levántate y se oren partidos todos necesito hermano que levanten el nombre como lo saben hacer que levanten el nombre como lo saben hacer levante el nombre hermano que levanten el nombre pelea pelea con lo que quiere quitarte tu bendición esta noche aleluya bendito su nombre gracias Jesús siéntese hermano vamos a tratar de seguir adelante siéntese aunque déjeme decirle esa oración que usted acaba de hacer no sirve ustedes y yo sabemos cómo guerrear tenemos sangre fuego y agua hermano se da cuenta cómo nos está costando y a muchos hermano le vuelvo a lo mismo yo le digo a los hermanos hermanos esa oración no espanta ni a mis pantuflas de conejo se da cuenta cómo necesitamos la presencia de Dios tenemos sangre fuego y agua perdón por lo que la voy a decir pero yo no le puedo decir hermano ahorita venga por favor ayúdeme vamos a reprenderlo porque la hermana ya no tiene la fuerza pero si tiene el corazón yo lo sé porque la conozco bendito su nombre gracias a Dios por la vida del hermano pero hermano por favor ayúdeme a levantar el nombre y mire y los hijos de Obededón empezaron y papá te tenemos una sorpresa qué sorpresa allá afuera también está mamá y quiere regresar contigo mamá quiere hacer las paces contigo y Obededón hermano otra vez voltea y ve y dice cómo no amarte Señor cómo no amar esta presencia estás restaurando mi matrimonio estás restaurando a mis hijos estás restaurando mi salud física estás restaurando yo no te lo pedí yo no te dije ven porque ni siquiera te conozco dime pregúntame porque la presencia de Dios yo te voy a decir yo no sé solamente sé que fue una cita por la gracia de Dios hacia Obededón tú no le pediste que viniera a tu casa tú no le invocaste el vino y te buscó el vino y te habló y qué crees dice que le dijeron oye papá pues ya ya le cantamos al arca qué bonito pero vamos a comer Obededón ya ni pastura les he dado a los animales ya ni siquiera las vacas quieren dar leche lo único que dan es tristeza dan pura lástima pues aunque sean los huevitos o las gallinas ya ni los gallos dicen todos están tristes todos les dicen a su nombre así se quedan así están tristes los pobres las pobres gallinas pero la escritura dice que la presencia de Dios bendijo la casa y todo lo que tenía Obededón Obededón fue bendecido hasta en su casa vinieron con las vacas y yo casi casi creo que al estar las ordeñando ya sacaban el queso las gallinas que no ponían más que pura pura miseria parecían de sus tirabolas porque Dios bendijo la casa de Obededón y mire yo creo que dijeron papá está muy cochina tu casa está llena de telaraña huele muy feo vamos a lavarla sí pero cuando vinieron y vieron el arca empezaron a lavar y la fragancia del Espíritu Santo empezó a llenar ese lugar y luego hermano dijeron oye ya está descascarrada nuestra casa vamos a pintarla y empezaron a pintar y la gloria de Dios empezó a tocar la pintura empezaron a podar el pasto y la presencia de Dios empezó porque dice que Dios bendijo la casa de Obededón y todo lo que tenía y en la casa de este viejito donde se escuchaba puros lamentos empezaron a escucharse fiesta empezaron a cantar empezaron a danzar delante de la presencia del arca de Jehová a mí nada no lo hizo hermano en 20 años cuántos años tiene que la presencia de Dios quiere ir a tu casa el que tiene oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia cuántos de ustedes cuántos de nosotros queremos que la presencia de Dios vaya a nuestra casa y mire hermano déjeme decirle Obededón empezó a ser bendecido Obededón empezó a ser santificado Obededón empezó a tener la fragancia del Espíritu de Dios ya no olía a chivo ya no olía a zorra correteada ya no olía mal el hombre cuando pasaba la gente podía oler la presencia de la esencia del nombre sobre todo nombre porque Jehová bendijo la casa de Obededón porque Jehová bendijo la casa de Obededón estuvo el arca de Jehová en la casa de Obededón Obededón que Jeteo Obededón Jeteo que significa Jeteo orundo orundo de la filistea pecador de pecadores pagano de paganos brujo de brujo satánico de satánicos de que cara a cara me han dicho ojalá te mueras y te pudras en el infierno y cristianos que dicen tener la sangre el fuego y el agua así me lo han dicho ojalá te mueras y te pudras en el infierno a mí así me lo han dicho a ti cuántas veces te han deseado la muerte a Obededón lo que le desearon fue la muerte pero vino el rey de reyes y señor de señores y sopló aliento de vida sobre de él sobre sus hijos sobre su esposa sobre su familia y vinieron y le dijeron a David no fue lo que esperábamos no pasó eso qué pasó todo ha sido bendecido en la casa de Obededón todo ha sido bendecido en la casa de Diana porque la presencia hermano yo lo estoy profetizando lo estoy diciendo traigo un mensaje profético yo no soy profeta pero no me crea lo que le estoy diciendo yo no tengo nada que ver aquí es la palabra de Dios es el Espíritu de Dios es Dios el que ha pedido que esto se ha hablado en este lugar cuántos lo creen digan amén cuántos quieren la presencia de Dios digan amén pero que creen pero le dijeron a David no no es lo que esperabas no se murió te acuerdas cómo estuve hace unos días unos meses hoy está el doctor Nahum aquí está el doctor Nahum fue el primero que me revisó gracias hijo que Dios te bendiga tres veces más de lo que ya te bendijo de verdad ha sido una bendición para mí para mucha gente que Dios te siga bendiciendo pero él me vio cierto no hermano Nahum fue el primero que dijo ya se nos fue lo cafeteamos esta noche tuve un accidente de muerte la Cruz Roja ya no me quiso levantar llamaron llamaron a los médicos forenses la Cruz Roja ya no quería quedarse a mi cuñada ¿verdad? dijeron que yo estaba muerto ella misma me vio muerto yo mismo me sentí muerto pero había una familia allá atrás está sentada esta noche aquí ahí están todos ellos que yo les dije saben porque Dios me preservó la vida por amor a ustedes Dios no quiso que yo muriera porque Dios tenía un plan de redención para ustedes Dios no quiso llevarme porque tenía un plan de redención para ustedes en el hospital ahí donde me llevaron antes de mi hermana Esperanza ahí estaba te acuerdas que les dijeron se va a morir mis hermanos se fueron y yo adentro contándole chistes a todos los enfermos yo les dije oigan esto parece un funeral cuéntenme un chiste porque me estoy hasta muriendo de la vergüenza de verlos como estoy los estoy viendo a todos y así como ustedes me quedaban bien y dije entonces se saben este chiste y les empecé a contar chistes y un doctor dijo oigan están en una estación de salud no están en un circo le dibujo ya se enojó el señor y teníamos una risa grande todos allá adentro porque la presencia de Dios la tenemos en nuestras vidas pero que cree vinieron y le dijeron a ver oye se acabó ya colorín colorado este cuento ya se acabó ya vienen por el arca se acabó muchachos de la alabanza si saben dónde están muchachos me pueden ayudar estamos por terminar estamos por terminar oiga pónganme atención se acabó muchachos de la alabanza me pueden ayudar de repente ellos amando esta presencia estarca hermano tienen el cuerno de chafar todavía no terminamos espérense viene el desenlace algo va a pasar esta noche en este lugar Dios hizo hace ocho días algo especial gracias yo creo que los dos por favor vinieron y le dijeron no ve de dom oye se acabó tres meses tres meses tuviste el gusto de tener la presencia de Dios en tu casa eso no te pertenece ni siquiera eres del pueblo de Israel tú ni siquiera eres del pueblo escogido de Dios no te ha dicho el diablo de esa manera tú no lo mereces tú no eres digno tú no puedes no debes no tienes por qué tener esto no eres digno cuántas veces el enemigo ha venido a decirte tú no puedes tú no tienes por qué tenerlo no lo mereces no lo valoras de repente no te ha dicho ¡Gracias! Su nombre es Jehová, Dios suerte valiente, el rey de Judá. El santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios suerte valiente, el rey de Judá. Y dijo, ve, ¿qué es esto? ¿Por qué se oye un murmullo? ¿Sabes qué? Es que la presencia de Dios, es que Israel, el rey David, escúchame esto, pon atención, pon atención. Es que el rey David se equivocó, porque el rey David, los filisteos no quisieron la presencia de Dios, la menospreciaron, la ignoraron, no la quisieron. Abinadab no quiso la presencia de Dios, la menospreció, la ignoró. Saúl no quiso la presencia de Dios, la ignoró, la menospreció, pero David lo primero que quiso hacer cuando subió al trono, ¿qué fue? Traer el arca de Dios a su casa. Pero Dios no lo dejó, ¿cómo? A ver, todos lo estaban despreciando y cuando Él dijo, ah, traigamos nuevamente el arca. Número uno, ¿qué fue lo que pasó? Dios tuvo que detener todo, porque en su misericordia, en su paso por ahí, miró tu casa, miró la mía. Él entró, yo no sé si recuerdas cómo era tu vida antes de que Cristo llegara, pero de verdad yo bendigo la vida de dos parejas en mi vida. La vida del alma en la orte y de su esposo. Y la vida de dos de mis tíos, mi tío Fermín y mi tía María. ¿Por qué? Porque ellos hicieron todo lo posible para que hoy yo estuviera predicando esta noche, diciendo que la presencia de Dios puede llegar a tu casa. Oye, pero se equivocó David. Dijo que, entonces, ¿sabe por qué? Porque dice la escritura que la presencia de Dios tenía que ser cargada por los sacerdotes ungidos consagrados para Dios. ¿Quién le manda a David a quitar los ungidos de Dios para poner un par de animales? Ah, pero David rectificó. ¿En qué fallé? Ah, es que tiene que ser transportada en los lomos, en los hombros. Entonces, de repente dice David, otra vez convocó 30 mil personas y venían todos. ¿Ustedes creen que venían? Uf, les vamos a ir otra vez por el arca, a ver si no nos matan. ¿Ustedes creen que venía así? ¿Ustedes creen que venía así? ¿Cómo cree usted que venía el pueblo de Dios? A ver, hermano Pastor, voy a hacerle una pregunta aquí a su congregación. Que viniera la hermana Esparza y dijera, hijos, ustedes cuando les dicen a su nombre ni siquiera dicen amén. Tienen buenos siervos, ¿cuántos dicen amén? Tienen un lugar que ha sido consagrado, pero no lo ha valorado. Nos vamos a llevar a los siervos y nos vamos a llevar la esencia de la casa de Dios a otro lugar donde sí lo valoren. ¿Qué sentirían? ¿Qué sentirían? Qué chido, así ya nos quedamos a ver el domingo, fútbol. ¿Ustedes sentirían eso? ¿Qué harían? ¿Otra vez, muchachos? ¿Escucharon que venían cantando por allá? Estaban aquí adorando el arca y toda la gente venía. El santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios es de este valiente, el alma y el Judá. El santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios es de este valiente, el alma y el Judá. Oiga, yo creo que los hijos de David entraron corriendo y le dijeron, papá, ahí viene el rey y vienen por el arca. Se la van a llevar, nos van a quitar la presencia de Dios en nuestra casa. Yo creo que los hijos de Obededón dijeron, todos sacaron sus armas y se pusieron para defender la presencia de Dios. Le dijeron a Obededón, tú dices, papá, primero nos matan, escucha, primero nos matan esos brujos antes de dejar de levantar el nombre de Dios en nuestra casa. Sobre mi cadáver se llevan la presencia de Dios. Pero vi nada, este Obededón ya sabía que eso era transitorio, transitorio. Sabía que era por un tiempo. ¿Qué hacemos, papá? ¡Se la van a llevar! Y Obededón, con dolor en su corazón, dijo, Señor, no te vayas de mi casa. En estos tres meses, me has dado lo que no me dice en toda mi vida. ¿Escuchaste bien? En estos tres meses me has dado lo que en toda mi vida no me has dado, Señor. No te vayas, Padre. Y de repente escucharon entrar, vieron entrar, vieron entrar, vieron entrar, vieron a los sacerdotes que venían sonando surfares. Vinieron los sacerdotes que entraron y venían tocando. El Santo de Israel está aquí. Ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, de suerte valiente. El Dios de Judá. El Santo de Israel está aquí. Ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, de suerte valiente. El Dios de Judá. El Santo de Israel está aquí. Ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, de suerte valiente. El Dios de Judá. Alabamos, exaltamos. Obedo. Y sus hijos agredieron y internó. La presencia de Dios no se la llevan. Y el ejército de David se puso con espadas y a todos los sometieron. Y todos empezaron a llorar y voltearon a ver a Obededón. Y los sacerdotes cargaron el arca. Obededón le dijo a David, David mira. Obededón le dijo a David, mira. Mi casa ha sido bendecida. Mis terrenos, todo. Quédate con todo. Pero no te lleves la presencia de Dios. No te la lleves. Te dejo todo. Te lo doy todo. 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 Pero déjame la presencia de Dios. David le dijo. Lo siento, Obededón. Eres Geteo. La presencia de Dios se va de aquí. Y empezaron a caminar. Y se fue. Y ellos cantaban. El santo de Israel está aquí. Ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová. Dios suerte valiente. El león del judío. El santo de Israel está aquí. Ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová. Dios suerte valiente. El león del judío. Alabamos, exaltamos, soy el santo de Israel. Alabamos, exaltamos, soy el santo de Israel. Esto es la esencia de lo que quiero decirte. Se fueron. Sacaron la presencia de Dios de casa de Obededón. Y sus hijos se quedaron ahí diciendo. Papá. Entonces. Así nomás. Así nada más. Y Obededón. No podía hablar. Obededón no podía decir nada. Cuida con ese. Y el arca se fue. Iba caminando. Iban cantando. Iban cantando. El santo de Israel está aquí. Ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová. Dios suerte valiente. El león del judío. El santo de Israel está aquí. Ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová. Dios suerte valiente. El león del judío. Y los hijos de Obededón. ¡Ey! Reacciona papá. Se está llevando la presencia de Dios. Eso fue lo que Obededón hizo. Lo escuchó. No discutió. Simplemente hizo esto. Corrió a su cuarto. Sacó una maleta. Empezó a meter sus pertenencias. Y todos le dijeron. Papá. ¿Qué te pasa? Miren la casa. Miren el terreno. Miren el ganado. Miren todo. Yo no sé si ustedes se quieran quedar con la bendición. Pero yo me voy. ¿Dónde está el que bendice? Yo no me quedo con la bendición. Yo. Alabamos, exaltamos, soy el santo de Israel. Su nombre es Jehová. Dios suerte y valiente. El león del judío. Oye. Solamente termino. Anótalo. No vamos a ir. Pero quiero que nada más leamos una última parte. Una última cosa. Una última cosa nada más. Quiero que vayas. ¿Por qué te digo que Obededón tomó sus cosas? Le dijo a sus hijos. ¿Qué es lo que quieren? Quedarse con la bendición. O ir con el que bendice. Y mira. Yo creo que el pueblo iba sacrificando. Iba naciendo al holocausto. Y de repente le dijo Obededón a sus hijos. Yo no sé. Pero si la bendición no se queda en mi casa. Yo voy a Jehová, Nisi. Donde la presencia de Dios está. ¡Ya! Si la presencia de Dios no se queda en mi casa. Yo me voy donde la presencia de Dios está. Miren. Se pueden imaginar. Todos los hijos de Obededón tomaron sus maletas. Y corrieron detrás de David. Oiga. ¿Alguien aquí sabe chiflar? ¡Chifle! El santo de Israel está aquí. Ha descendido con gloria de poder. No es Jehová. Dios es de este valiente. Pero no es Judá. El santo de Israel está aquí. Ha descendido con gloria de poder. Su nombre es Jehová. Dios es de este valiente. Pero no es Judá. ¿Alguien se detiene? ¿Qué quieres Obededón? ¿Qué te pasa? Esto no es tuyo. Esto de nosotros nos pertenece. Sí David. Yo sé que es tuyo. Yo sé que te pertenece. Yo sé que no lo merezco. Pero quiero pedirte un favor. Que si tú no puedes dejar. La presencia de Dios en mi casa. Déjame que yo vaya. A la casa de la presencia de Dios. Por favor David. No me dejes aquí. Quiero dejar todo. Quiero dejarlo todo. ¿Sabes por qué te digo eso? Mira. Rápido. Vamos a la palabra de Dios. Aleluya. Segundo libro. Primer libro de Crónicas 26.4.7. ¿Qué dice? Rápido. Ya terminamos. Ya terminamos. Pero yo quiero en esta noche. Decirte lo que el Señor me dijo. Han estado recibiendo ataques de brujas. Pero diles esta noche. Que mi presencia irá con ellos. Donde quiera. ¡Ashabá! ¡Ashabá! Que mi presencia irá con ellos. Donde quiera que vayan. Solamente. Para aquellos que quieran. No para todos. Esto no es para todos. Esto es para valientes. Esto es para agresivos. Esto es para los que quieran tomar. Bendito su santo nombre. Alguien que lo tenga puede. Segundo. Primer libro de Crónicas. Capítulo 26. Versículo 4.7. ¿Cómo dice? Los hijos de Obededón. El octavo. Porque Dios había bendecido a Obededón. Y si usted lee todo ese capítulo. Es el capítulo donde se está consagrando. A los que van a servir en el templo de Jehová. Oiga. Aún entre los levitas. Tenían que ser. Seleccionados. ¿Qué hace Obededón ahí? Entre los que servían. En la casa de Jehová. Y no tan solo Obededón. Más adelante que dice por favor. También de Semenías su hijo. Nacieron hijos que fueron señores. Sobre la casa de sus padres. Porque eran varones muy valerosos. Más adelante. Los hijos de Semenías. Ovni. Rafael. Obed. El Zabad. Y sus hermanos. Hombres esforzados. Asimismo Eliú. Más adelante por favor. Y todos estos. De los hijos de Obededón. Ellos con sus hijos. Y sus hermanos. Hombres robustos. Y fuertes para el ministerio. ¿Cuántos? En solo tres meses. Y estas cosas fueron escritas para nosotros. Hoy en día. Que si tú te llevas la presencia de Dios a casa. Que si tú permites a Dios algo diferente. Desde hoy en adelante. En tres meses. Dios provocará un avivamiento fuerte. Como nunca había visto en este lugar. Avivamiento viene. Sobre este lugar. Porque el Santo de Israel. El Santo de Israel. Él está aquí. Ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová. Dios es el valiente. El oro es el judío. Ahora. Por último. Para irnos a casa. Con esta presencia. Levanten su mano. ¿Quién quiere? Esa presencia de Dios en su casa. ¿De verdad? Entonces háganme un último favor. Busque a su familia. Vaya con papá. Vaya con mamá. Vaya con sus hermanos. Porque vamos a hacer lo siguiente. Escúcheme. El Señor me hizo sentir en mi corazón. Eso. Hace ocho. Les decía. David. Déjeme leer lo que dice la escritura. En 2 Samuel capítulo 6. Versículo 11. Dice. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón. Geteo. Tres meses. Y bendijo a Jehová, a Obededón. Y a toda su casa. Y fueron dado aviso al rey David. Diciendo. Jehová ha bendecido la casa de Obededón. Y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo el arca de Dios. A la casa de Obededón. A la ciudad de David. Con alegría. Y como los que llevaban el arca de Dios. Habían dado 6 pasos. Sacrificaban un vey y un carnero grueso. ¿Sabe qué? La sangre. Provocó. Que la gloria de Dios descendiera. Creo que hace 8 días hablaba el pastor de esto. Que la sangre hizo que pudiéramos acercarnos al trono de su gracia. De su gracia. Pero hoy en esta hora es algo diferente. Es algo diferente. Algo que Dios puso en mi corazón. Sé que hay familias. Incluso en la iglesia que están desintegradas. Pero déjame decirte. Que Dios dice esta noche. Voy a restaurar tu matrimonio. Voy a restaurar tu casa. Voy a restaurar a tus hijos. No importa donde estén metidos. Ahí donde estén metidos. Dios los va a sacar. Bendito su nombre. Dios los va a sacar. Bendito su nombre. ¿Podrían ayudarme a quitar toda esta sección de las sillas por favor? Y ahora sí. Quiero pedirle por favor. Hermano José. Hermano Vero. Son la cabeza. Son quien puso Dios en este lugar. ¿Cuántos creen que el santo de Israel está aquí? Ha descendido con gloria y poder. ¿Cuántos lo creen? Quiero pedirle a los hermanos que tienen el arca. Pónganse en el centro. Que si alguien quiere. Se forme aquí mire. De aquí. Hacia allá. Con el arca hacia acá por favor. Ustedes hacia acá. Ustedes hacia allá por favor. Quiero pedirle a los pastores. Nos permitan ungirlos. En una forma especial. ¿Sabe por qué? Déjeme decirle algo. Estarca ha viajado. Desde Guatemala. A otros lugares. Y esta noche está aquí. Estarca. No tiene la gloria de Dios adentro. Ellos no son sacerdotes consagrados. Pero si son sacerdotes. Según la orden de Melquisedec. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero decirte que hoy Dios puede hacer algo. Avivamiento viene no tan solo sobre esta iglesia. Avivamiento viene hasta tu casa. Avivamiento viene sobre tus hijos. Avivamiento viene sobre tu familia. Avivamiento viene sobre tus finanzas. Porque también hablar de finanzas. Es hablar de la presencia de Dios en tu casa. ¿Cuántos de ustedes quieren? Y quisiera pedirle a los pastores. Si nos permiten. No sé si puedan también mis hermanos. Jorge y Vianey ayudarlos también. Por favor muchachos. Jorge y Vianey. Gracias a Dios por la vida de mi hermano Jorge. De verdad lo vimos con el espíritu de muerte. Yo les dije a todos se va a morir. Se nos va. Pero esta noche Dios ha sido bueno con nosotros. Y ha preservado su vida para esta noche. ¿Cuántas familias están? ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos de ustedes quieren? Muchachos van a tener que hacer un esfuerzo sobrenatural. Porque queremos pasar a todos. Bajo la soberanía de la cabeza de Dios. Porque ha habido. ¡Oh, rabasa! Hacia acá miren hermanos. Fórmense hacia acá. Hermano. Yo terminé. Pero quisiera pedirles un favor en especial. Mucho muy en especial. Michelle. Marisa vengan por favor. Fer. Hermana Caro. Vengan por favor. Ellos. Apenas acaban de recibir a Cristo. Alexia. Vengan por favor. Hola. Quiero pedirles un favor. Yo ya terminé hermano. Pero quiero que me ayuden ustedes que ya tienen sangre, fuego y agua. La experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Ustedes que lo tienen. Me ayuden a compartir con amor hacia ellos. Porque ellos necesitan tener la experiencia que usted y yo hemos tenido. Que ellos puedan saber que el Santo de Israel está en su casa. Que el Santo de Israel está con ellos. Que el Santo de Israel está bendiciendo. Que esto no es una religión. Que esto es una presencia de Dios verdadera. Y si me permiten hermano. Que ustedes puedan ungir. A las familias. Nos permitan pasarlo por debajo. Y después que hagan una oración especial por ellos. Cuando pasen unas cuatro o cinco familias. Después que me permiten. Me ayuden. A orar por ellos. En una forma. Marisa. Déjame decirte. Lo que sientes es la presencia de Dios. Uno no puede hacer otra cosa más que llorar ante su presencia. Quiero. Mire. Un día me rajé. El día primero de enero yo me rajé. Dije Dios ya no puedo más. Hemos tratado de estar en este lugar levantando tu nombre. Y no vemos resultados. Ya me cansé. Estoy enfermo. Estoy cansado. Señor ya no puedo. Le dije a la hermana ya. Ya renuncio. Ya se acabó esto. Y bajé. El día primero de enero de este año bajé. ¿Me dan permiso de decir lo que tengo que decir? ¿Sí? ¿Sí, María? Y me bajé por la calle de todos ellos. Perdón lo digo con todo respeto. Y todos estaban nebrios. Estaban tirados. Estaban consumiendo droga. Y los vi. Y les dije Padre. Quiero que ellos pasen por debajo del arca. Quiero pedirte por favor Señor. Dame fuerzas para poder seguir adelante. No quiero dejar esto Señor. Dame la fuerza Dios. Ellos necesitan. No quiero seguir en tu presencia. 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 No quiero seguir en tu presencia.